Bismillah arrahman arrahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala al-baytihi al-tayibin al-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa kulla man salaka tariqahum bi-ahsanin ila yumiddin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu La pasia con todos ustedes En este nuevo capítulo entraremos de lleno en la materia de Al-Aqidah y seguiremos el orden que sigue el autor en la explicación de la obra y empezaremos por el concepto de la existencia que en árabe se define con el término al-wujud es decir, la existencia solo que no debemos confundir que existen realmente dos tipos de existencia a la hora de hablar de la creencia en Dios es decir, está el concepto de existencia cuando se refiere a Dios y el concepto de la existencia cuando se refiere a la creación en otras palabras el modo en el que Dios existe no tiene nada que ver con el modo con el que la creación existe es decir, la naturaleza o la forma en la que existe la creación es ajena a la forma en la que existe Dios ambos comparten el mismo concepto que es el existir pero el contenido del significado es totalmente diferente explico la creación existe porque es hecha a surgir y tiene un autor es decir, un autor que la crea que es Dios y la crea y la rige a través de una serie de normas y leyes y una serie de configuraciones que son las que dirige esta creación toda la creación se basa en una serie de leyes que Dios estipula a través del decreto a través de la predefinición a través de las leyes cósmicas las leyes universales tanto lo visible de la creación como lo invisible de la misma la creación que nosotros conocemos entre los elementos que la constituyen está el elemento del espacio y el elemento del tiempo y el elemento de la forma todos estos elementos son totalmente ajenos a Dios es decir, Dios no está contenido en ningún espacio no está contenido en ninguna forma y no depende de ningún tiempo tanto la forma como el espacio como el tiempo son elementos que Dios crea para su creación por lo tanto Dios es eterno pero absoluto en su eternidad es singular y absoluto en su singularidad no tiene semejanza con esta creación él es autor de la misma él no es hecho surgir por nadie el concepto de principio y fin es algo que tiene que ver con la creación no tiene que ver con Dios el concepto de antes y después es algo que tiene que ver con la creación y no tiene que ver con Dios y esto quizás nos resulta un poco un tanto complicado puesto que nuestra mente está configurada como está configurada la creación es decir, nuestra mente está configurada en una cosa que se llama principio y otra que se llama fin una cosa que se llama antes y se llama después en lo que son los límites de la forma del espacio es decir, que hay después de un espacio determinado nuestra mente configura otro espacio después y en un bucle constante y esta configuración tiene que ver con la forma en la que observamos la creación y nosotros somos parte de la misma y estamos atrapados dentro de esta creación y nos regimos según las leyes y las normas de esta creación a la hora de concebir Dios no podemos concebir su existencia bajo los parámetros o los criterios de la creación porque Dios es ajeno a los criterios de la creación él crea los criterios que rigen la creación mientras que él queda él no necesita estos criterios así que cuando decimos ¿dónde se localiza Dios? Dios no se localiza porque Dios no es una forma y no puede ser atrapado por un espacio y no puede ser localizado en un tiempo todos estos elementos él los ha creado el espacio la forma el tiempo por lo tanto no podemos concebirle como un elemento más de la creación sino como un elemento causador causante de la creación creador de la misma es el que hace surgir la creación y esto es el error de que muchos eruditos y predicadores y personas que simplemente están pensando en Dios lo conciben bajo los criterios de la creación y no se puede concibir a Dios bajo los criterios de la creación él es inconcebible él concibe todas las cosas y abarca todas las cosas pero nada le abarca a él todo él lo causa y él no necesita ser causado por nadie porque es eterno en sí mismo todo depende de él y él no depende de nadie así que la forma en la que los elementos existen en la creación no tiene nada que ver con la naturaleza con la que Dios existe o el sentido en que Dios existe a pesar de que encontramos en la tradición musulmana una serie de hadices una serie de opiniones o visiones o formas de comprender la existencia que pueden ser muy equivocadas por ejemplo en la tradición tenemos una serie de hadices nombraré solamente uno dos o tres quizás como ejemplo pero están muy extendidos por eso los voy a nombrar el hadiz que está recogido por ejemplo en la obra en el capítulo oración del viernes y el hadiz es el número 1145 también está recogido la obra de muslim bajo el número 758 este hadiz dice lo siguiente es decir el cielo mundano cada noche en la última parte en el último tercio de la noche antes del alba y dice quien me suplica le responderé quien me pide le daré y quien me pide perdón le perdonaré hasta que hasta que amanezca bien este hadiz tiene un problema y es que utiliza un verbo que no corresponde a la a la a la a la existencia de Dios es decir bajar para que Dios baje tiene que estar localizado en un espacio y tiene que estar en un punto para bajar a otro punto que es es decir que estaría en un punto desconocido para bajar a un punto que es el cielo mundano y esto es simplemente inaceptable porque hemos dicho que la forma en la que Dios existe no tiene nada que ver con la forma en la que la creación existe los puntos cardinales arriba abajo la longitud todo esto forma parte de la creación no tiene nada que ver con Dios y no se puede asemejar a Dios por eso el que explica al bujari que es el el hafe de Ibn Hajar en su obra Feth al Bari que es la obra que dedica la explicación del sahay al bujari dice que probablemente el verbo descender sea un verbo equivocado es decir el que recoge el hajif sea equivocado en una vocal en vez de la vocal a es decir yanzilo bajar descender probablemente le corresponde a la vocal yunzilo y en árabe nazale yanzilo bajar y descender pero yunzilo es hacer bajar hacer descender y la razón por la que el hafe de Ibn Hajar llega a esta conclusión es debido a otros hadithes que lee en otras obras que igualmente tienen categoría de sahay por ejemplo el hadith recogido en la obra de An-Nisa el volumen 1 página 340 y también el recogido en la obra del beijak el volumen 13 página 375 y otras obras que dice en Allah yun hilu hatta yun hilu hatta y de acá en nosotros leir al ajer el salam alekan es decir que Dios concede un tiempo concede una prórroga hasta el último tercio de la noche y luego envía un ángel es decir hace descender un ángel y este hadith es el que llevó a la conclusión de Ibn Hajar porque él pensaba que era imposible que Dios descendiera o bajara porque Dios no es una forma que está en un espacio que pueda subir o bajar porque eso no estaría limitado y abarcado y Dios es inabarcable y no tiene límites pero por otro lado nosotros decimos que si leemos otra obra como la de Abinu Aim Abinu Aim es un historiador del siglo IV es decir trescientos y pico después de la égira y en su obra dice que este mismo hadith que Dios desciende en el cielo mundano en el último tercio de la noche realmente lo narra Ka'bal Ahbar es decir Abu Huraira se lo escucha decir Ka'bal Ahbar por lo tanto en alguna parte de la cadena alguien se equivocó y atribuyó de que Abu Huraira se lo escuchó al mensajero cuando no es cierto que el mensajero lo haya dicho no es posible que el mensajero que comprende el Tauhid haya dicho que Dios desciende o baja de un lugar a otro no obstante en otras cadenas ni siquiera está Abu Huraira sino directamente Ka'bal Ahbar y yo ya he hablado de quien es Ka'bal Ahbar en más de una ocasión quizás cuando empecemos la serie de las ciencias del hadith me extenderé más sobre la personalidad de Ka'bal Ahbar entonces este hadith que dice que Dios baja en el último tercio de la noche es un hadith inaceptable porque está atribuyendo a Dios características que tienen que ver con la creación y Dios no tiene semejanzas con la creación porque no hay nada que se le asemeje otro hadith también conocido entre musulmanes es aquel que es conocido como el hadith de la esclava que está recogida en Sahel Muslim que dice que en teoría el profeta había dicho o había preguntado a una esclava dónde utiliza la partícula una interrogación dónde está Allah y ella le responde que Dios está en el cielo y además en otro hadith dice que señala con su dedo al cielo pero este hadith además hay que hay que decir una cosa aparte que es imposible que el profeta haya dicho dónde Dios el profeta es el mejor conocedor del tawhid el mejor conocedor de la unicidad de la singularidad de Allah no es posible que haya dicho dónde es decir intentar localizar a Allah en un sitio pero este hadith además está en la edición de Sahel Muslim que tenemos en nuestros días porque según el Hafez al-Bayhaqi que recibió el hadith de Sahel Muslim o sea todos los hadith de Sahel Muslim mediante una cadena de transmisión de Ibn Habban del imam al-Tarakudni del propio imam muslim este hadith dice que no estaba no se recoge entre los hadithes de Sahel Muslim sino que es un hadith añadido a la obra de Sahel Muslim aún así este hadith fue narrado de tres formas diferentes esta que dice dónde está Allah pero hay otra forma que dice atestiguas que soy el mensajero de Allah ella dice que sí y hay otra que dice quién es tu señor y ella dice Allah de todas formas sea cual sea el asunto que el hadith realmente fue añadido a la obra de Sahel Muslim o que el hadith fue narrado de otra forma diferente sea lo cual sea nosotros hemos dicho en la introducción de esta materia que los hadithes ahad no sirven para no los aceptamos para argumentar el haqid o la creencia así que este hadith ahad que contiene una forma que asemeja o un concepto un verbo que asemeja de alguna forma o otra de forma implícita a Dios con la creación no lo aceptamos más aún siendo que es un hadith ahad más aún sobre si investigamos realmente la cadena de transmisión de este hadith vamos a encontrar una serie de errores no nos corresponde a nosotros eso quizás los expertos del hadith son los que deberían hablar de este asunto y quizás nosotros lo podemos tocar cuando hablemos de la serie de la ciencia del hadith entonces la localización de Dios espacialmente es algo inconcebible porque el espacio es creado por Dios por lo tanto no podemos aceptar hadith opiniones o criterios que dicen o interpretaciones incluso del Corán en las que de forma implícita integran un sentido o significado de que Dios está abarcado o localizado en un espacio o en un sitio muchos eruditos y predicadores y pensadores musulmanes han caído en esta idea porque no concibían o no lograban entender el sentido absoluto de que Dios no hay nada que se les ameje a Dios por ejemplo y Benteimia o también el Albani recientemente que en paz descansen todos ellos decían que Dios realmente sí está en un lugar limitado lo que pasa es que este lugar abarca toda la creación y le llamaban a este lugar el meccan al admi es decir el lugar inexistente la expresión misma el lugar inexistente es una contradicción un lugar no puede ser inexistente siendo que es un lugar la etimología no acepta esta unión de sentidos contrarios lugar e inexistente y de todas formas si supongamos que Dios rodea físicamente en un espacio rodea la creación esa forma en sí es algo limitado aunque sea inmensamente enorme y grande pero no deja de ser limitado y Dios es ilimitado es inconcebible mentalmente en cuanto a la localización de que está en los cielos decimos lo que está en los cielos en un sitio está en el suelo en otro sitio entonces como explicamos la ley que está en la sorra de Qaf a ley 16 que dice es decir hemos creado un ser humano y sabemos lo que su ego le susurra estamos más cerca de él que su propia vena yugular entonces si Dios está en los cielos como es que está cerca de la vena yugular siendo que estamos interpretando literalmente los términos son los conceptos es obvio de que no podemos hacer una interpretación literal porque no tiene sentido luego tenemos otra ley que nos dice que Dios no solamente está en los cielos también está en la tierra y es la asora de Az-Zuhruf a ley 84 85 dice es decir él es quien es Dios en el cielo y es Dios en la tierra y es el sabio el conocedor y es interesante decir que él es Dios no él es Dios que está en el cielo o que es Dios que está en la tierra porque si interpretamos el concepto estar como una localización espacial en vez de interpretarlo como una omnipresencia de conocimiento y omnipresencia de poder que Dios abarca todo con su conocimiento y con su misericordia y con su poder absoluto y con su capacidad creativa ahí sí podemos decir que Dios está en todas partes pero algunos maestros sufíes han cometido el error de decir que Dios está localizado en todas partes y eso es imposible porque Dios no puede estar atrapado en el espacio aunque sea en todas partes podemos decir que Dios está en todas partes con su poder es decir con su conocimiento absoluto con su misericordia con su capacidad creativa pero no podemos decir que está localizado en forma en espacio en todas partes y este es el error que cometen algunos algunos eruditos en la interpretación de algunas heredas en conclusión cuando hablamos de la existencia de Dios no debemos utilizar los criterios que son que corresponden a la existencia de la creación todos los criterios por ejemplo la configuración de nuestra mente forma parte de la creación y por eso está definida en conceptos como principio y fin como antes y después vemos todas las cosas a través de un principio y fin estamos localizados en un tiempo en una línea temporal y como formamos parte de la creación nuestra mente también está atrapada en esos conceptos y en esos criterios de la creación y también espacialmente cada vez que vemos un fin un horizonte preguntamos que hay después y así constantemente a través de un bucle en nuestras ideas y eso es porque nosotros en nuestra mente funcionamos de acuerdo con los propios criterios de la creación y lo que no podemos hacer es aplicar los criterios de la creación a la divinidad porque Allah es el que crea la creación y sus criterios crea la creación y sus configuraciones y cuando decimos que Dios existe en singularidad es una singularidad absoluta es una unicidad absoluta un tawhid absoluto no es lo mismo de la singularidad de los elementos de la creación por ejemplo cualquier cuerpo es una unidad pero siempre siempre compuesta es decir incluso un átomo está compuesto por un átomo por electrones y por un núcleo formado por protones y neutrones y si adentramos dentro del electrón veremos una serie de composiciones y así sucesivamente nunca jamás encontramos la singularidad absoluta y si la encontramos no depende de sí misma sino depende de otros factores que son indefinidos incluso un cuerpo un ser humano es un cuerpo una unidad pero compuesta por miles de millones de elementos mientras que cuando hablamos de la singularidad estamos hablando de una singularidad absoluta no compuesta por otras unidades y este es el concepto del tawhid en su esencia en su sentido más absoluto en tanto no podemos concebir la divinidad con criterios de creación es decir no podemos concebirlo a través de la vista a través de la imaginación a través de la forma a través del espacio porque como bien dicen los hereditos todo aquello que imaginas sobre Dios ese animal visual en tu mente es justamente lo que no es Dios porque Dios no puede ser abarcado con una imagen con una forma en la cual tú puedes concebirlo mentalmente en tu imaginación por eso decimos que concebimos a Dios a través de la percepción sutil a través de una forma espiritual que se basa en la meditación en la reflexión en sus signos en la manifestación de sus signos concebimos de su existencia y nos acercamos a Él en tanto que en un estado sutil espiritual no un estado físico ni espacial en tanto más lo sentimos más lo percibimos en tanto más nos centramos y meditamos en sus signos y en su capacidad infinita y en su conocimiento absoluto y en su capacidad creativa más nos acercamos en esencia a Él por lo tanto no podemos pensar que Dios es una sustancia de algún tipo o es una forma de algún tipo o está localizado en algún tipo de espacio sino que es algo que no se asemeja absolutamente a nada de su propia creación porque Dios en el Corán no hay nada que se le asemeje Él es uno es decir no engendró ni fue engendrado no tiene un principio ni tiene un fin todos estos conceptos que pertenecen a la creación no se la podemos asignar o aplicar a Dios en ese sentido así que todas las opiniones o incluso hadices o interpretaciones de la ley coránicas en las que vemos que se introducen criterios para abarcar a Dios bajo criterios de la creación los rechazamos y decimos no Dios es único es uno no hay nada que se le asemeje no se le puede aplicar ni someter Dios no puede ser sometido a los criterios de la creación Él somete a toda la creación y la creación no le puede someter a Él espero que el concepto de que Dios existe de una forma totalmente diferente a la existencia de la creación al menos con estas palabras que he intentado simplificar de acuerdo a la explicación del autor haya podido llegar al oyente digo esto y pido perdón a Dios por cualquier error que haya podido cometer y nos vemos insha'Allah en la próxima charla wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh por cualquier y nos vemos en la próxima charla de la creación por cualquier o la creación de la creación de la creación Gracias.